En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña, de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, y exclamó en voz alta. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque todo poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como le había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó con Isabel unos tres meses queridos hermanos y hermanas, señor presidente de la República, excelencia, excelentes autoridades, queridos todos, queridísimos amigos que habéis llegado aquí de todo el mundo para la Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos también en la amplitud económica, ecuménica, interreligiosa y de buena voluntad que guardan estos días y que hoy nos reúnen. Bienvenidos todos. Bienvenidos, deseo que os sintáis como en casa, en esta casa común donde vamos a vivir la Jornada Mundial de la Juventud. Bienvenidos y bienvenidas. La misa que estamos celebrando, esperando a la llegada de nuestro querido Papa Francisco, es la de la visitación de Nuestra Señora, que es el lema general de la jornada. María se levantó y partió sin demora al encuentro de Isabel. Es un paso evangélico que nos incluye también a nosotros. Lo acabamos de oír. En aquellos días, María se puso en camino y se dirigió a toda prisa hacia la montaña, rumbo a una ciudad en Judá. Entró en casa de Zacarías y se saludó a Isabel. Se puso en camino, se dirigió a toda prisa hacia la montaña, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Tres puntos en que me voy a detener brevemente en esta palabra inaugural. María se puso en camino, un camino difícil y sin los medios de transporte que hoy tenemos. además de una mujer joven como vosotros, que acababa de concebir a Jesús de la manera única que relata el Evangelio. también vosotros os habéis puesto en camino. Para muchos ha sido un camino difícil por la distancia, las conexiones y los costes que implica el viaje. ha sido necesario reunir recursos, desarrollar actividades para obtenerlos y contar con la solidaridad que, gracias a Dios, no ha faltado. Muchas gracias a todos y a todas los que han contribuido para que estéis aquí. Muchísimas gracias. Desde lejos o desde más cerca os habéis puesto a caminar. Es muy importante ponerse a andar. Es así como debemos afrontar la vida misma como un camino a seguir haciendo de cada día una nueva etapa. Es cierto que hoy muchas cosas pueden deteneros queridos amigos con la posibilidad de sustituir la realidad verdadera a la que solo se llega caminando hacia los otros como realmente son por la apariencia virtual de un mundo que podamos escoger. Un mundo que escogemos ante una pantalla y que pendiente de un clic puede cambiar el mundo por otro. La virtualidad no nos mantiene sentados ante medios que fácilmente nos utilizan creyendo nosotros que los estamos utilizando. Más bien al contrario. La realidad verdadera nos pone en camino y nos lleva al encuentro de los demás y con el mundo tal y como es. Tanto para admirarlo como para hacerlo mejor. Agradecemos a los medios de comunicación la posibilidad de que nos conozcamos mejor a nosotros mismos a los demás y al mundo. Agradezco en este momento a los medios de comunicación que permiten que esta misa llegue a tantos sitios. Les agradezco vivamente. Vivimos mediáticamente y ya no sabríamos vivir de otra manera. Contamos con el apoyo y el apoyo de los medios de comunicación pero no nos privemos de caminar por nuestros propios medios de ponernos en contacto y verificar directamente la realidad que nos toca a nosotros y a todos. ha valido la pena el camino que habéis hecho para llegar hasta aquí y encontraros estos días en la autenticidad de lo que sois y en las calidades que traéis cada uno y cada una de cada tierra lengua y cultura. Nada puede sustituir este camino personal y de grupo al encuentro del camino de todos. María ya llevaba en su vientre el fruto bendito que era Jesús. Los cristianos también lo llevamos espiritual pero real porque lo recibimos en la palabra en los sacramentos y en la caridad que se ofrece y como creemos en Jesús como el camino hacia Dios caminamos con él para llevarlo a los demás con el mismo impulso que llevó a María con el mismo espíritu que ahora nos guía a nosotros en camino. María se dirigió apresuradamente a la montaña como también hemos oído. No es por casualidad que el texto hable de la prisa de María como en otros pasajes evangélicos se habla de la urgencia del anuncio del testimonio y de la visita permanente a los demás como debemos hacer nosotros. queridos jóvenes sabéis muy bien que cuando el corazón está lleno rápidamente se desborda y como es imposible detener lo que hay en el alma cuando es realmente fuerte y movilizador. María llevó consigo al mismísimo Jesús que había concebido y Jesús es Dios con nosotros para ser Dios con todos. De ahí la prisa por llevarlo a Isabel incluso subiendo montañas. ¿Vosotros conocéis esta prisa? ¿Por qué nos también han recorrido el encuentro con vosotros para llevarnos a Jesús y todo lo que Él os ofrece con horizontes amplios y vida en abundancia? Y siquiera necesitáis entender siempre las palabras como sucede ahora con tantos idiomas aquí reunidos porque los mismos ojos hablan y se sienten y os sentís seguros y confiados en la atmósfera cristiana que juntamente creáis y los gestos sencillos con los que os comunicáis. Hay verdaderamente una prisa en el aire que circula entre todos vosotros y a donde llegaréis en estos días. Un aire en que circula el propio Espíritu Divino con la prostitud que sólo Dios tiene y comunica. Cuando le dije al Papa Francisco que era este precisamente el lema de nuestra jornada María se fue deprisa él añadió que sí deprisa pero no con ansiedad. De hecho el afán es porque aún no tenemos y queremos sin descanso. La prisa es diferente es compartir la que ya nos lleva y por esto es una urgencia serena y sin prisas como habéis llegado aquí y como estaréis aquí trayendo a los demás lo que os traído a vosotros aquí. Por cierto recuerdo un pasaje de los primeros cristianos en una sociedad que estaba tardando en entenderles decía así dice así en lo profundo de vuestro corazón confesad a Cristo como Señor siempre dispuesto a dar la razón de vuestra esperanza a cualquiera que la pida con mansedumbre y respeto mantiendo limpia la conciencia así estaréis vosotros con prisa pero sin angustia como quien comparte lo que tiene lo que se ha traído aquí y lo que llevaréis acrecentado por la gracia de estos días finalmente el texto decía que María entró en casa de Zacarías y saludo a Isabel queridos amigos hasta bien entre vosotros os tendréis las manos con saludos verdaderos y alegres el evangelio nos cuenta la alegría de ese encuentro entre María e Isabel y del mutuo reconocimiento en que se produjo el saludo de María fue tal que inspiró en su prima la exagamación que tantas veces hemos repetido bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y a las palabras de Isabel María respondió con uno de los himnos más hermosos que hemos cantado desde entonces el Magnificat es muy importante que así sea con vosotros y con todos especialmente en estos días en verdad cada encuentro que tengáis debe ser como un verdadero saludo en el que intercambiemos palabras entre nosotros de sincera bienvenida y de pleno compartir Lisboa os acoge con todo corazón y así las otras tierras donde ya habéis estado o estaréis este Portugal que también es vuestro Portugal os acogen las familias y las instituciones que han puesto a vuestra disposición sus espacios y servicios agradeciéndonos a todas ellas entre medio en cada una la casa de Isabel que acogió a María y a Jesús que ella portaba en su vientre falta mucho de esto en el mundo en que estamos cuando no nos preocupamos por los demás ni prestamos como debemos la atención a los que conocemos esto no va a suceder así con vosotros no es así aprendamos con María a saludar a todos y a cada uno practiquémoslo intensamente durante los días de esta jornada mundial de la juventud el mundo nuevo comienza con la novedad de cada encuentro y la verdad del saludo que intercambiamos para que seamos personas entre personas en mutua y constante visitación a todos os deseo desde el fondo del corazón una feliz y estimulante jornada mundial de la juventud amén con la juventud sonidos de la juventud del corazón de la juventud de la juventud con la juventud